hola hoy vamos a aprender a hacer este punto que es medios puntos altos pareados se llama el punto así es como se compone y bueno dentro de la cuquipedia de puntos es un punto que me parece muy interesante es cálido es muy abra muy agradable es igual del derecho que del revés y sobre todo bueno pues hace como bucle citos o nuditos que lo hacen muy curioso divertido en fin aquí hay un punto más espero que os guste vamos con el vídeo pero antes como siempre si os gustan las cosas que hago o como lo hago pues suscribiros al canal darle a la campanita y así nos vamos a ver en todos los vídeos que vengan en todos los vídeos futuros os parece este ya sabéis que va a ser o que va a formar parte de un proyecto superior un proyecto que iremos haciendo con el tiempo de momento vamos a hacer nuestra cuquipedia de puntos y bueno poquito a poquito vamos allá nos vemos chao buenos días y crocheteras y crocheteros como siempre utilizaremos porque ya os recuerdo que forma parte de otro proyecto posterior en el tiempo de momento sólo vamos a hacer este cuadro acordaros de 15 por 15 que nos servirá el día de mañana algún día vamos a dejar para ello como este punto tiene mucho mucho cuerpo porque si os fijáis va haciendo bodoquitos con medios puntos tiene mucho cuerpo se queda muy grueso es muy cálido es muy rico para para hacer por ejemplo prendas de abrigo algo que queramos que nos abrigue bastante bueno ahí lo dejo vamos a ver cómo vamos a hacerlo y voy lo primero que voy a hacer es hacer nuestros puntos con un gancho superior yo voy a trabajar con el cuatro y medio como todos los la cuquipedia de puntos y con dos hebras de esta lana entonces en mi caso voy a poner 16 puntos hechos con un cinco y medio en lugar de con un cuatro y medio como siempre un nudo deslizado que voy a cerrar y aquí voy a poner mis 16 puntos para hacer este punto no necesitamos un número especial vale cualquier número de puntos nos sirve vale 1 2 3 4 5 6 7 8 ya tengo mis 16 puntos vale voy a cambiar mi gancho y lo único a tener en cuenta la primera cosa que hemos de hacer es que aquí tenemos que subir dos puntos para empezar nuestro motivo y ahora vamos a hacer puntos medios altos de dos en dos se agarrarán juntos enganchando el primero por si acaso alguien tiene duda de cómo hacer un medio punto alto se pasa la hebra y se pone por el punto la sacamos y sacaríamos estos tres puntos juntos estos tres estas tres hebras las haríamos a la vez pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es pasar la hebra y enganchar en el siguiente vale y ahí sacar todas las horitas juntas eso es lo que vamos a hacer otra vez pasó la hebra y voy al mismo en el que hiciera el último punto medio alto vale entonces aquí vuelvo a sacar un puntito paso mi hebra y voy al siguiente a la siguiente cadena y vuelvo a hacer un medio punto alto bien y ya saco todos juntos tendré por tanto cinco hebras en mi gancho cada vez que voy a cerrado cada vez que voy a cerrar los puntos porque tengo un aquí paso en el mismo sitio donde yo hiciera el último vale saco mi primer punto ya tengo tres hebras paso la hebra ya tengo cuatro y voy al siguiente punto y vuelvo a sacar ya tengo cinco y ahora mis cinco hebras una dos tres cuatro y cinco las voy a sacar toditas juntos y otra vez empiezo aquí en el mismo donde hiciera la otra vez es decir cada cadena de abajo va a tener dos medios puntos altos pero cada una va a ser de uno de los puntos vale ahí está el primero y voy con el siguiente bien ya así voy a ir haciendo mis medios puntos altos voy a repetir lo de aquí que no nos moleste empiezo en el mismo sitio donde yo hiciese el último saco y hago en el siguiente bien esa es la complicación tener presente en el presente que empiezo en el punto anterior que saco y voy al siguiente por eso es un punto que tiene mucho cuerpo aquí hice algo malo que repito perdone porque ahí se quedó cerradito mal supongo empiezo en el mismo voy al siguiente saco y lo saco todos juntos empiezo en el último en el que hiciera el último de los puntos y voy al siguiente así voy a ir todo el tiempo vamos a hacer otra vez paso mi hebra y empiezo en el mismo en el último donde yo empezase y voy al siguiente así voy a hacer todo de la vuelta vamos más rápido esta vez a vosotros estoy en el último de los puntos y ya he hecho en el último punto que hiciera y me voy a la última de las cadenas y ya tengo mi último punto hecho ya tendré toda la fila hecha de esta manera y ahora veis por eso es necesario que estos puntos queden muy abiertos porque este punto se lleva muchísimo muchísimo cuerpo entonces aquí voy a hacer ahora dos cadenas una y dos para dar la vuelta y empezar a hacer lo mismo medios puntos altos pero el primero lo haré el primero de mis puntos medios altos lo voy a hacer en el lugar de las cadenas donde estaba el último de los puntos ahí vale lo voy a enganchar he hecho dos cadenas y sobre ese primer punto ahí voy a hacer mi primer punto medio alto no lo cierro y me voy al siguiente y ya los cierro los dos y ahí voy de nuevo voy a volver a hacer lo mismo es un punto sencillo es que tenemos el truquito sacamos volvemos a poner y en el siguiente siempre acordaros empezando en el último punto que hiciéramos vale y al siguiente en el último y en el siguiente en el último y en el siguiente si vamos bien ahí pues seguimos ya todo el tiempo de la misma manera así vamos a ir haciendo todos nuestros y lo mismo voy a agarrar en la segunda de las cadenas el último de los puntos medios altos y así que tendré terminada mi segunda vuelta y aquí lo que voy a hacer es igual dos cadenas porque ya se repite es una de una sola vuelta tenemos este puntito vale y entonces hacemos una y dos cadenas para girar y pasar el gancho y hacer el primer punto donde acabásemos vale en el último punto sobre las cadenas aquí tenemos el primero y el segundo medio punto y cerramos todos juntos y cerramos todos juntos como siempre ahí va con el siguiente y el siguiente bien ahí vamos haciendo vemos vamos allá ya lo único que tendremos que hacer es subir las vueltas que necesitan y vuelvo a estar en el final y vuelvo a enganchar veis sobre las cadenas sobre mi segunda cadena vuelvo a enganchar el punto y ya tengo otra vez la tercera de las vueltas hechas veis como quedando de chuli bueno pues así vamos a repetir todo el tiempo una y dos ya es la última vez que lo hago voy sobre el primero de los puntos es en la base de las cadenas y en el siguiente vale y así todo todo el tiempo es un punto que una vez que hemos agarrado el tip de cómo hacer podemos estar haciéndolo bueno hasta el infinito y más allá pues voy a acabar la muestra para que la veamos en otro color aquí ya tenemos en amarillo pero vamos a hacerla en este color con esos mostaza vamos a acabarla en el color coral y ahí vamos bueno ya tenemos nuestra muestra terminada veis que queda igual de un lado que de otro y queda muy muy bonita es una muestra que sobre todo es muy cálida muy calentita muy calentita porque porque lleva un montón de puntos de hebras muy juntitas vale bueno pues espero que os haya gustado si es así le dais al like y suscribirse al canal y me seguís en las redes bueno hasta el próximo proyecto chao